Es un proyecto que empezó en el año 2006, como te decía, empezó con esta idea de las fachadas de la ciudad, estas tiendas de los años 40, años 50, surgió como siempre andando por la ciudad, mirándola mucho, amándola Havana, que es maravillosa, y encontrando estos fragmentos del arte, o la general, o la lucha, títulos de tiendas súper sugerentes, que te dan para inventarte todo un mundo. Queríamos que fueran alfombras, precisamente. Nos acercamos a México a ver si era posible hacer algo allí, Tailandia también tratamos de ver la posibilidad, etc. Todo fue hecho aquí, digamos, y nacida en el contexto madrileño. Todo ha sido escrito aquí, ha sido pensado en mis últimos dos años de vida en Madrid. ¡Suscríbete al canal!